El presidente Alfonso Sánchez Garza destina 370 mil pesos para las escuelas de calidad y es que podrán empatar recursos con la Federación para Obras en las Escuelas. Él comenta, mi administración le va a invertir a la educación, así lo afirma el presidente municipal, quien entregó apoyos económicos a 74 escuelas de diferentes niveles educativos que están dentro del programa Escuelas de Inversión de Calidad. Con este apoyo del gobierno municipal, las escuelas que participan en este programa podrán solicitar el empate de recursos con la Federación. De esta forma pueden tener obras de infraestructura. En el auditorio de la Escuela Primaria Modelo, el jefe de la comuna, acompañado del director de la educación municipal, profesor Marcos Cantupuga, y el jefe de servicios regionales de la educación, el profesor Francisco Sánchez Salazar, hizo hincapié en la necesidad de sumar esfuerzos con los padres de familia y maestros que participan en el programa de las escuelas de calidad. Saben que cuentan con un amigo para seguir tocando puertas y atraer recursos que mejoren las condiciones de estudio para nuestros niños y jóvenes. El compromiso de mi administración es continuar invirtiendo en la educación con becas y con mejor infraestructura y con más apoyo, así destaca el presidente municipal. Asimismo, el presidente municipal destacó, juntos vamos a construir el Matamoros que todos queremos, un Matamoros más educado y con mayor desarrollo. Las setenta y cuatro escuelas que participan en el programa y que son de nivel preescolar, primaria y secundaria, recibieron por parte del municipio cinco mil pesos mismos, que podrán ser empatados por el gobierno federal para sumar diez mil pesos para su vez, esta bolsa poderla invertir en mejoras que beneficiarán directamente a los estudiantes. Es deseo de la administración no solo seguir apoyando a las escuelas de calidad, que ahora vemos, sino que sean más y el doble de las que participen y que podamos tener más apoyo para estas escuelas, así lo declara el director de educación en su inversión. El profesor Marco Cantupuga, además de que comentó que esta administración que encabeza el ingeniero Alfonso Sánchez, da muestras claras de la importancia que se le da a la educación, no solo con la entrega de becas, sino además con el decidio apoyo que se está brindando al programa de las obras de infraestructura educativa. Es importante comentar que está por iniciar la construcción de cuarenta y dos aulas, en las que cincuenta y dos que faltan en el municipio, con una inversión sin precedente, así como no se tiene el registro del apoyo tan decidido que se ha dado en esta ocasión al programa de becas. En el acto estuvieron acompañados el presidente municipal, la diputada Rosa Isela Arizoca, el regidor César Noé Garza, el presidente de la Comisión de Educación, los regidores Diana Maso, Quintana, Yumberto Solés y Carvajal, así como los integrantes del honorable Cabildo. El agradecimiento estuvo a cargo de la directora del plantel, sede del evento, la profesora María Elena Durán Rojas, quien destacó la importancia de contar con el apoyo del presidente municipal, así que comenta que están convencidos de que él es un hombre de palabra y que valora el progreso para un pueblo que depende de la educación.